Lo que uno siempre busca también en ellos, no solamente es llegar y enseñarles técnicas de escritura, sino también abrir esa experiencia frente a sus recuerdos, frente a sus momentos, frente a algo que ellos quieren contar. Lo más hermoso que tiene este lugar siempre es el espíritu de quienes lo habitan. Los chicos de prensa de escuela hicieron suyo el libro, los relatos y empezaron a verse reflejadas en esas historias. A mí eso me asombra, me abruma, me maravilla y me conmueve. Siempre ha sido un programa que hemos valorado mucho, el colegio hemos observado como esos problemas que han tenido de siglos. Ese nivel de profundidad que se lograron tener y lo pudieron compartir. Muchas gracias, de verdad que sí, por favor, me gustan muchos años más. Muchas gracias.